Vamos a ver si se me ponen locos la ley para que se me metan para la agua. ¿Normal o light? ¿Libertura? 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 ¿Tiene más que menos que yo? ¿Quién tiene el pecho aquí? ¿Está cálida y me lo pido? ¿Ella es la mía? ¿No? ¿No se quedan en la playa?